¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo otra propuesta utilizando estos poppies. En el video anterior hice uno de ritmo y este lo pensé para trabajar la escucha atenta y el reconocimiento auditivo. Lo pensé para los niños y niñas de nivel inicial y los primeros años de la escuela primaria. Van a necesitar unos bollitos de papel o en este caso yo tengo unos pomponcitos. Es para colocar acá en los bollitos, así que a mí este tamaño me dio justo. Bueno, la actividad consiste en tocar con algún instrumento algunos sonidos y que los chicos escuchen cuántos sonidos fueron, que agarren los bollitos o los pompones y los coloquen acá. Por ejemplo, voy a tocar. Está bueno que ellos no vean el instrumento porque si no, ya van contando o van mirando cuántas veces uno hizo la percusión y les es más fácil y la idea es otra. Entonces, ejemplo. ¿Cuántos sonidos fueron? Bueno, entonces ellos agarran los pomponcitos y colocan dos y tres. A ver ahora, este ya lo tengo grabado. ¿Cuántos sonidos pudieron escuchar? Bueno, a ver, ¿y se animan a cantarlos? También se les puede preguntar. En este caso fueron cinco sonidos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, y se puede ir complejizando. Cada vez puedo agregar un sonido más, puedo hacer sonidos repetidos, ¿sí? Puedo trabajar también con sonidos que sean largos, sonidos que sean cortos. Bueno, espero que les haya gustado esta actividad. Y bueno, cualquier cosa me cuentan. ¡Chau!